El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, indicó que una de las prioridades de su gestión es el continuar apostándole a la generación de obra pública, que realmente genera un impacto positivo para la sociedad, enlistando varias obras que en la materia se estarán desarrollando en la zona metropolitana y en otros municipios del estado como Fresnillo. Queremos proyectar obras muy concretas para los próximos tres años, que es lo que le queda al gobierno del estado después de septiembre y que serán las administraciones municipales. Traemos obras ya muy definidas en Fresnillo, en cuanto a grandes vialidades, en Guadalupe mismo, en Zacatecas. Tenemos también un plan que en próximas fechas daremos a conocer a la población, que consta de varias etapas, muy interesante, que tiene que ver no con planear, sino con hoy tratar de corregir problemas viales que se nos están presentando. En este sentido, Tello Cristerna indicó que una de las zonas que se busca atender con mayor énfasis es el cruce vehicular en la zona de los supermercados y la colonia Tres Cruces, que históricamente ha generado grandes problemas de tránsito. El que se presenta entre esas dos tiendas muy grandes que están en el bulevar y la colonia de enfrente, todo ese complejo se ha convertido en un problema de tránsito y estamos buscando soluciones que incluyan obviamente a tránsito pesado, que incluyan este tipo de vialidades, que incluyan el paseo, la bufa, vaya, a final de cuentas hacer conectividad transversal e irle dando a la gente mejores condiciones. Con imágenes de Oscar Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Caso.